¡Suscríbete al canal! 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 Ah, lo jaló, es lo que decías, a ver si no toma malas mañas ahí deteniendo ahora a Thunder First para que no atacara al Bronco. Hay castigo por parte del gladiador rudo. Pero no tendría por qué ayudar al Bronco, el Bronco tiene muchos colmillos, ¿eh? Y como que con ayuda no, ¿eh? No, así no, ahí el asalzuello por parte de Thunder First castigando al Bronco que se caja. Que se queja de algo más, ahí se está metiendo. De nuevo el referee llevándolo hacia la esquina. Y dice que excelente, excelente trabajo. Ahí vemos a el Bronco que ya bajó. Ya están abajo los gladiadores, están dando, más bien el Bronco se está sirviendo con la cuchara grande en contra de este joven gladiador. Y de ahí continúan los castigos de el Bronco. Sobre todo Thunder First lo toma con este castigo, más bien el azotón que termina dando de Supercrush. Ahí este puente olímpico, dos, tres, tres señoras y señores. Ahí está Ganavar de la segunda caída, el Bronco con ayuda del referee, el espagueti que de esta manera le ayudó a llevar esta segunda caída. La verdad, muy polémica porque sí, en todo momento le ayudó el referee a este luchador rudo. Así es, ayuda que no necesita porque es muy colmilludo, tiene mucha experiencia. Vámonos a la tercera. Comenzamos con la tercera. Tercera caída. Y a tambor batiente, Thunder First que no cede nada de terreno. Intentaba castigar al Bronco que esquiva. Ahora viene el rebote en cuerdas. Lo lleva de costa a costa al tope, inteligente por parte de Thunder First. Le repite la dosis, ya lleva dos seguidos, puede conectar un tercero. Bien, la sapiencia, la experiencia por parte del Bronco para romper esta seguidilla de castigos. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos para la tercera caída. Ahí viene Thunder First hacia el poste, hacia el esquinero. Castigo con el lazo al cuello, dejando en malas condiciones al joven luchador toluqueño. Ahí vemos de nuevo cómo lo va a llevar ahora a repetir el castigo. No, equivoca al Bronco. Y viene de nuevo Thunder First con esa salida bandera por parte de Bronco. Y dice que atrás no se diera ni cuenta que quedó ahí inmediatamente el rival. El castigo a las costillas, ¿no? Castigo de nuevo a la boca del estómago. Que bien bloquea ahí en esa parte Thunder First. Y ya sube la tercera cuerda. ¡Ah! El enganche de esta manera al de Bronco. Y el rebote en cuerdas. Las tijeras hacia uno de los costados. Sale disparado de esta manera a Bronco. A menos acumular Thunder First. Y solamente se queda en amenaza. Y el referee que comienza a contar con esta cuenta de protección. Le dice a Thunder First que se haga a un lado. Le están contando ya al Bronco. Para que regrese al cuadrilátero. No, no, no. Ese referee ya está más comprado. Está más comprado que referee. Que árbitro de la Federación Mexicana de Fútbol. Está vendidísimo. Sí, no, no, no. Este sí. Más vendido que los partidos de la Juventus para descender a la Serie B. Allá de lado a lado. De esquina a esquina. Pata, Bronco y Thunder First. De esta manera ya se voltea a Thunder First. La pasada. Y el azotón. Bronco a Thunder First. De poco a poco se ha ganado el cariño y la aceptación del público. Estas alas endemoniadas. De esta manera el castigo. La quebradora. 5, 1, 2. Solamente 2. Pero el referee que cortó muy lento. Tenía todo para llevarse la contienda al Bronco. Pero Thunder First también su juventud la ayuda. Ahí vemos una Crunch más. 2, 1, 2. 2 solamente. Y se alcanza a levantar Thunder First. Ahí vemos al Bronco que pelea. Ahí viene la navajita. Con este 1, 2, 3. Simplemente. Señoras y señores. Ah, no, 2, dice. 2. Estaba a punto de llevarse la contienda a Thunder First. Vamos a ver. Se lleva con este enganche de nuevo Bronco a Thunder First. Viene a las alturas. Parece que va a volar. Pide terreno. Ay, no. Cayó en seco el Bronco. Qué inteligente el joven. Sí, se quitó rápidamente. Y está el conté 1. 2. Solamente 2. Este reverie que está contando cada vez más lento para Thunder First. Así es. Pero estamos teniendo una contienda en donde ya los gladiadores se ven disminuidos. Un mano a mano es muy difícil la patada a la pierna por parte del Bronco. Siento que no debería de confiarse tanto Bronco de este referie. Ahí viene con este package, con este driver. Dejando y clavando a Thunder First. Lo tiene. 1, 2, 3. Simplemente 3, señoras y señores. Señoras y señores, el ganador de esta primera lucha, de esta primera contienda. Esta tercera caída. Y de la contienda. Y Bronco. Bronco. Pues le quiso venir a faltar el respeto a Thunder First a Bronco. Y terminó pagando muy, muy caro el haberse atrevido a tanto. Ahí tenemos a Thunder First que se va a levantar. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos con nuestra siguiente contienda que sería la segunda de esta tarde. Claro que sí. Vamos, volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!